Hola a todos, mi nombre es Natalia Restrepo Guarín, soy estudiante del cuarto semestre de psicología y soy su nueva representante estudiantil. Como tal, estoy dispuesta a escuchar todas sus inquietudes, resolver sus preguntas y llevar a cabo todas esas iniciativas nuevas que tengan a través de mi liderazgo y con la ayuda de la universidad. También les cuento que he venido llevando a cabo distintos proyectos a favor de la comunidad estudiantil y en pro del crecimiento y el desarrollo de la universidad. De igual manera, los invito para que se acerquen a las oficinas de bienestar universitario, donde encontrarán más información sobre mí y sobre lo que se está llevando a cabo a nivel interno en la institución.